Estamos sonando los centros de menores Somos pastillas que quitan dolores Somos pobres y buscamos el cobre Esa niña guapa siempre para en la plaza El costo grabado en la casa Y la tana pesando la granza Estamos sonando los centros de menores Somos pastillas que quitan dolores Somos pobres y buscamos el cobre Esa niña guapa siempre para en la plaza El costo grabado en la casa Y la tana pesando la granza Con medio pollo repartido sin raya Si no vuelco en la calle de calle que me llevo a tu paya La vida es puta, normal si te falla Yo me he criado en el barrio rodeado de canallas Le pongo a raya, luego me las pongo a mí Te tengo más olvidada que al speed Bellotas envueltas en microfilm Con cada grabo a corto es mi esperanza de vivir Yo creo que sí que algún día saldré de la ruina Que dejaré de robar, debe ser cocaína Lo cambiaré, debe ser mala manía Me abrazan los clientes como abrazo cercanía Malas compañías, vida de delitos Ella tiene muchos pero soy su favorito Mi círculo cerrado como un paquete basal vacío Es por culpa de perras que ni cura confío No tengo fallos, cicatrices, no soy de cristal Con las manos manchadas no puedo despistar Si ayer me canchas tío y te voy a amputar Con esa cara de puta como no me vas a gustar Me juego medio kilo que no me vuelvo a enamorar Volví a la droga, tú me volviste a traicionar La mando pa' su casa, se la no se llama pa' pintar Yo ya no lloro, me pongo asnifar Estamos sonando en los centros de menores Somos pastillas que quitan dolores Somos pobres y buscamos el core Esa niña guapa siempre para en la plaza El costo grabado en la casa Y la cana pesando la granza Vamos por la carretera A dos ventajeros suena Criada al lado de una candela Si viene la polinajera Vamos por la carretera A dos ventajeros suena Criada al lado de una candela Si viene la polinajera Si viene la polinajera Si viene la polinajera Vamos por la carretera A dos ventajeros suena Criada al lado de una candela Si viene la polinajera Si viene la polinajera Vamos por la carretera Criada al lado de una candela Si viene la polinajera Vamos por la carretera A dos ventajeros suena Criada al lado de una candela Si viene la polinajera Y la polinajera ¡Suscríbete al canal!